Hola a todos, bienvenidos hoy a su rango de Cristina Malpica Vengo a enseñaros esto, que ya nos ha enseñado un vídeo de básica y tengo que agradecer al consejo que nos ha enseñado. ¡Venga, acompañad! Esto se llama el pluviómetro de signo para medir las precipitaciones caídas. ¡Joyó el pluviómetro! ¡Sorto la cosita esta! ¡Sorto! ¡Y el ambiente que está en el... ¡E relleno a probeta! ¡Porto! Como demás desean, volvemoslo a botar en un chisme este. ¡Vamos! Y el llamo. ¡Que más divertido! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!